Sábado De la quinta semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo del 1 al 10 Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Me da lástima de esta gente, llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino Además, algunos han venido desde lejos Le replicaron sus discípulos y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado Para que queden satisfechos Él les preguntó cuántos panes tienen Ellos contestaron siete Mandó que la gente se sentara en el suelo Tomó los siete panes Pronunció la acción de gracias Los partió y los fue dando a los discípulos para que los sirvieran Ellos los sirvieron a la gente Tenían también unos cuantos pescados Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también La gente comió hasta quedar satisfecha Y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas Eran unos cuatro mil Jesús los despidió Luego se embarcó con sus discípulos Y se fue a la región de Dalmanuta Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio de Marcos se cuenta dos veces la multiplicación de panes por parte de Jesús La primera no se lee en misa La segunda la escuchamos hoy Y sucede en territorio pagano En la Decápolis Dicen los estudiosos que podría ser el mismo milagro Pero contado en dos versiones Una en ambiente geocristiano Y otra en territorio pagano o lenista Así Jesús se presenta como Mesías para todos Judíos y no judíos Lo importante es que Jesús Compadecido de la muchedumbre Que le sigue para escuchar su palabra Sin acordarse ni de comer Prevé con un milagro para que coman todos Con siete panes y unos peces Da de comer a cuatro mil personas Y sobran siete sextos La iglesia, o sea nosotros Hemos recibido también el encargo De anunciar la palabra Y a la vez de dar, de comer De ser serviciales De construir un mundo más justo Aprendamos de Jesús Su buen corazón Su misericordia Ante las situaciones en que En que vemos Los pobres o alejados Que nos Que nos parezcan las personas Jesús nos ha enseñado a atenderlas Y dedicarles nuestro tiempo No tenemos el don de hacer milagros Pero podemos compartir nuestro pan O nuestros dones La paz, la esperanza La cultura, el bienestar Que no necesita poder milagroso Sino un buen corazón Semejante al de Jesús Para hacer el bien La salvación o la liberación Que Jesús nos ha encargado Que realicemos por el mundo Es por una parte espiritual Y por otra también corporal La totalidad de la persona humana Es destinataria del reino de Dios Que ahora anuncia y realiza La comunidad cristiana Con el pan espiritual Y su predicación Y sus sacramentos Y con el pan material De todas las obras de asistencia Y atención Que está realizando Desde hace dos mil años En el mundo Al margen del milagro De la multiplicación Quizá el milagro más grande Que podríamos encontrar Es vencer el egoísmo Y dar incluso Lo único que se tiene Para comer Cuando uno actúa De esta manera Es increíble Como el segundo milagro Se da por añadidura Y como pasó Con el bote de harina En el pasaje de Elías Nunca más Se vuelve a agotar La comida Vence tu egoísmo Comparte lo que tienes Con los necesitados Confía en Dios Y verás Y verás Que nunca Volverá a faltar El pan en tu casa La Eucaristía Es por otra parte La multiplicación Que Jesús Nos regala A nosotros Su cercanía Y su presencia Su palabra Su mismo cuerpo Y sangre Como alimento Esa comida Eucarística Es la que luego Nos tiene que impulsar A repartir También nosotros A los demás Lo que tenemos Nuestros dones Humanos Y cristianos Para que todos Puedan alimentarse Y no Queden desmayados Por el camino Tan insópitos Y desesperanzados De este mundo Que el Señor Los bendiga La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones